El municipio de Cruces con un productor, Abreus Condos y Cumanayagua con el grueso de los campesinos que iniciaron desde el 20 de octubre la siembra de la hoja, son los territorios que este año participarán en la campaña. Este año lo tenemos montado, la siembra desde el mes de octubre hasta el 25 de diciembre y no sembrar como otros años en el mes de enero, producto que no es el tiempo último. Tenemos previsto sembrar el 30% en el mes de octubre, el 40% en el mes de noviembre y el otro 30% sembrarlo en el mes de diciembre, antes del 25. La tenemos comprometida con todos los productores, está bien contratada la campaña, hasta ahora los recursos están fluyendo, hemos estado un poco golpeados como todo el mundo sabe con las condiciones que en estos momentos atraviesa el país, con el combustible y todo eso, pero está todo montado. De forma inicial y a la que asistieron autoridades políticas y del gobierno en la provincia, acompañados por Hidael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, dejaron sembrado una hectárea en la finca El Polvenir del municipio de Cumanayagua. Son 30 hectáreas de tabaco tapado, todo tapado, 30 hectáreas tapado, 1,21 de rendimiento y obtener 36 toneladas de tabaco y de ella un 20% de capa para exportación. De forma escalonada y teniendo en cuenta las condiciones del tiempo, la siembra de tabaco llegará hasta finales del mes de diciembre. En esta campaña no plantarán en enero, basado en experiencias anteriores, al no ser el primer mes del año óptimo para la actividad. Guillermo Martínez López, Notisur.